Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar, échale. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro esta noche mujer, a mí me irá a parar. Ay, me ha dejado sin un suspiro